Y tampoco me considero jamás un villano, en absoluto. ¿Cómo respondería usted, señor Neira, a los que dicen que usted ha pasado de héroe a villano? Bueno, pues yo es que sinceramente jamás he notado semejante situación. Dese cuenta que un día te despiertas en estarse en un hospital, pasan meses en una unidad de vigilancia intensiva, donde tu contacto con el mundo exterior es nulo, porque tu mujer viene una hora por mañana y otra hora por la tarde, y estás completamente aislado del mundo. Y cuando después de muchos meses te llevan a una habitación y un día empiezan a venir tus amigos y te dicen bueno, es que se ha organizado un lío, y dices tú, ¿de qué lío estarán hablando? Es que no sabe uno de qué están hablando. Bueno, y uno va enterándose de las cosas, poquito a poco, ¿no? La verdad es que uno se siente, pues, en primer lugar, lo fundamental, yo siempre he tenido en cuenta lo fundamental, es decir, estoy vivo, eso para mí es lo fundamental, y después lo que puedan pensar los demás o no, pues es una cuestión que depende de los demás. Yo, como decía Joan Stuart Mill, solamente me ocupo de lo que corresponde juzgar a mi conciencia, mis propios actos, los actos, la conciencia, el pensamiento y las opiniones de los demás, no me corresponde a mí juzgarlos.